Llevo todavía el glú de las pestañas de ayer. Bueno, y ya vine por mi juguito de apio, vean. Oigan, pues ayer estábamos tempranito en un nuevo día y ahora ya estamos aquí temprano llevando a las niñas a la escuela. Y tomando nuestro juguito de apio. Buenos días. Vean qué hermoso está mi papi, mamu. Vean qué hermoso está este papu. Veanlo, ya no es mi mamusito. Ahora es un mamusote. Mamu, mamu. Vean, no le gusta que lo amarre. Vente. No, no. Pero mi princesa número uno acá está, vean. Vean, mi amor. Vean, mi amor. Ella es mi reina, ella es mi vida, ella es mi todo, mi, mi, mi. Hola, amigas y amigos y a todos los que me vean aquí en Snap. Les quiero decir que, bueno, ustedes querían más videos. ¿Y qué creen? Pues ya hay otro video en YouTube de nuestras vacaciones. Fuimos a Big Bear. Y si lo quieren ver, deslicen hacia arriba para que vayan a verlo. Está padrísimo el video. Y nos la pasamos muy bien. Vayan, 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 vayan. Go. Bueno, vean, Snap, les comparto mi cena. Ya tenemos la leche de cashew, pero no sé si quiero berry, flavor o sabor vainilla. Ya estuve comiendo demasiado, así que tengo que regresar a mi Slim Shake. Vean, este es el de vainilla. Y este es el de berry. Uso más el de berry porque, pues, es el que me gusta más. Pero este también sabe rico con la leche de cashew. Vean, este también sabe rico con la leche de cashew.